Diccionario. Arroba diccionario. Impacto. En un sentido general, se refiere al efecto o la influencia significativa que algo tiene sobre una persona, un objeto, una situación o un entorno. Este término puede utilizarse para describir tanto consecuencias físicas, como el golpe o choque de dos cuerpos, como efectos más abstractos, como los cambios que provoca un evento, una decisión o una acción en una sociedad, economía o individuo. El impacto puede ser positivo o negativo, y su magnitud puede variar dependiendo de la naturaleza de lo que lo provoca.